amigas y amigos de autocolección bienvenidas y bienvenidos una vez más a la presentación de este espectacular automóvil el cual tiene la referencia de chevy aero sedán de 1948 ya vamos a pasar a revisar su referencia y decirles que todo su cuerpo es metálico y sus ruedas son en goma tiene espectaculares detalles y el vehículo como tal pues habla por sí solo me refiero a su estilo su corte clásico y obviamente lo hermoso y espectacular que es este es de marca de fabricación motor max y tiene una medida de 20 centímetros de largo miren amigas y amigos que espectacular diseño y los colores este azul el que vemos acá en colombia muy comúnmente conocido como azul rey y este otro rojo es muy comúnmente conocido como vino tinto como podemos apreciar tiene apertura del capó o de la tapa del motor y pues sus detalles son espectaculares acá vemos la representación del motor como se ve su motor totalmente en 3d incluso tiene radiador y hasta tiene el ventilador el ventilador o las aspas para el radiador sus rines son espectaculares y vamos a mirar un poco su interior que en el interior tiene 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 en cromo el volante y el tablero con sus marcadores y muy allá en el fondo vamos a ver si se aprecia ahí está perdón ahí sí miren otro detalle muy bueno que tiene ya tiene los pedales en 3d es espectacular el brillo incluso acá el espejo pues tiene una lámina de espejo muy muy bonita y ese ese perdón esa ventana en la parte de atrás como podemos ver acá en él en el azul esa pequeña ventana de atrás redondeada no es cuadrada sino redondeada y acá el frente de este vehículo y aquí tenemos la marca chevrolet y esa placa distintiva de la ciudad de california miren la persiana frontal y las farolas amigas y amigos que bonitas también tiene ese bisel cromo en la tapa del motor y como podemos apreciar allí también tiene dos retrovisores que están en la parte de arriba de las ventanas no abajo en la puerta y vamos a revisar también su referencia acá la tenemos 1948 chevy aero sedán escala 1 en 24 y este es un motor max aunque por acá no se le ve la marca la tiene muy muy pequeña pero dice motor más toy factory está en letra súper pequeña este modelo hace parte obviamente de los autos antiguos y está espectacular y está espectacular vamos a mirar este custom de acá ahí lo tienen chevrolet aunque por abajo su referencia diga chevy obviamente sabemos que la chevy es lo mismo que la chevrolet y pues nada mis amigas y amigos pasaba a mostrarles este espectacular modelo en estas dos variantes de color el azul está también espectacular nada más miren también nuevamente que bonito color ese azul ese azul como les digo conocido en colombia como azul rey espectaculares modelos vamos a ver este así también en la mano para que puedan observarlo totalmente como es miren qué belleza y esos cromos que tiene están espectaculares así es mis amigas y amigos de auto colección nuevamente les deseo que la pasen súper bien y nos veremos nuevamente en más vídeos de exhibición hasta pronto y que la pasen muy pero muy bien